La presentación social que en este momento se tiene en nuestro país. Ellos hicieron un llamado muy brevemente en un comunicado el 12 de octubre invitando a una mesa nacional de diálogo multisectorial que fuera como los foros sociales y económicos que ante crisis sociales en otros países han tenido buen suceso. De manera que la Iglesia considera que todo problema a través del diálogo, de la concertación es el camino de la paz social. De manera que la Iglesia estaría participando al lado de ustedes y eso tendría que ser.